Descarga gratis la aplicación de Telecentro, disponible para Android e iOS. Estas imágenes son historia. El conflicto en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras está resuelto y mañana lunes 1 de agosto, en las instalaciones de la Ciudad Universitaria y sus centros regionales se reanudarán las actividades académicas. En Ciudad Universitaria y la Universidad en el Valle de Sula, se estaría comenzando con lo que debió ser el segundo periodo académico. Esto significa que la matrícula se traslada de manera íntegra, se comenzará mañana 1 de agosto y se concluirá el 17 de noviembre. Para los centros regionales, ellos estarán concluyendo el segundo periodo que quedó interrumpido, van a terminarlo a comienzos de octubre y van a comenzar un segundo periodo intensivo en el mes de octubre para concluir el 17 de diciembre. Este dirigente del movimiento estudiantil universitario asegura que junto a la Asociación de Docentes de la UNAH propusieron el retorno a clases para el 8 de agosto, pero su petición no fue escuchada. Sí, pese a esa propuesta que nosotros metimos, no se votó por mayoría y el Consejo decidió que el día de mañana a clases y pues vamos a someternos, el día de mañana vamos a clases. Según él, esa decisión afectará a muchos estudiantes universitarios que habrían adquirido compromisos laborales y de otra índole con carácter temporal. Edi Quintero, Telenoticias Dominical. ¿Qué va a pasar después de dos meses sin clases en la universidad? ¿Qué viene ahora? Bueno, el comienzo de clases está previsto para mañana, esperemos que llegue la mayoría y ojalá todos los estudiantes, que haya un tiempo para el reencuentro con sus compañeros y los docentes y también con las autoridades universitarias. Sabemos que en algunas clases ya se había avanzado en el contenido y por lo tanto habrá ese momento para poder reconstruir y poder restablecer estas relaciones. Esperamos también que sea una jornada para análisis de lo que ha pasado y que todos podamos salir de este conflicto de la mejor manera posible. ¿Particularmente cómo quedan las relaciones de usted como rectora, como Julieta Castellanos, con el resto de la comunidad universitaria? Bueno, en este conflicto hubo actores diversos, tanto actores internos a la universidad como externos. En cuanto a las autoridades universitarias no hay conflicto, yo creo que la mayoría sabemos lo que hicimos, que tomamos decisiones oportunas cuando tuvimos que tomarlas, todo fue consensuado en el equipo. Luego con los docentes igual hay un conglomerado fuerte de docentes que estaban conscientes de lo que estaba sucediendo, que no faltó a la universidad. Es importante valorar el compromiso docente porque la mayoría de ellos se integró a jornadas de capacitación y luego con el estudiantado que obviamente haber perdido un periodo de clases, eso es bastante fuerte, pero ellos sabrán valorar también y poner en su justa dimensión lo que cada actor puso en este conflicto. Nosotros en lo particular creemos que hicimos al menos tres intentos para pararlo, para resolverlo y eso fue en el mes de junio. Si se hubiera resuelto en ese momento, el saldo hubiera sido menos favorable de lo que ha sido hasta ahora. ¿Qué lección o experiencia deja este conflicto en la universidad? Bueno, este conflicto comienza como algo muy pequeño en una facultad, se resuelve en ese momento como a los cinco días y luego van surgiendo otros problemas que fueron sobredimensionando y lo que más lo complicó fue la entrada de actores externos. A la universidad, yo creo que la universidad es una instancia muy sensible que concierta muchísimo interés y creo que esta dinámica de los vínculos internos-externos es bueno valorarla en su justa dimensión. La comunicación debe ser más expedita, debe ser más efectiva y más fluida y creo que eso puede contribuir en un futuro a que los conflictos lleguen al extremo que este llegó. ¿Sale Ilesa a la universidad o se le infirió un daño severo que costará reparar? No es fácil que un problema, un conflicto de dos meses deje Ilesa a una institución. Sin lugar a dudas hay un costo, hay un daño interno y externo a la confianza que hay que reconstruirla. Pero también creo que la universidad es sólida, es fuerte, tiene credibilidad y creo que también nuestros interlocutores internos y externos van a saber entender la dinámica de este conflicto, las implicaciones, las complicaciones y los temas que influyeron en él. Una pregunta final, rectora. ¿La crisis en la universidad puede darse por superada? ¿O todavía existe el temor de que haya tomas de instalaciones e interrupción de clases? Bueno, se ha dado el inicio para finalizarla, que es la firma de un acuerdo y creo que es muy importante que haya estudiantes también interesados en que este conflicto se procese correctamente. Nosotros por nuestra parte igual tenemos este mismo compromiso y sobre todo la confianza que la veeduría del CONADE y del alto comisionado como de la mesa mediadora va a ser un factor importante para salir y cerrarlo de manera correcta. Muchísimas gracias, rectora, por atendernos. Gracias a usted.